También se concentraban en la plaza del ensanche los trabajadores de Osaquideza de Irún para pedir que se frenen los recortes en sanidad del gobierno de Mariano Rajoy. Denunciaban que esta política del gobierno central deteriora el servicio sanitario y por ello pedían la implicación de la opinión pública para denunciar las que consideran unas políticas cada vez más restrictivas aplicadas sobre la sanidad pública. Hemos intentado hacer una plataforma de trabajadores sin que lleven ningún sello político contra los recortes que se están produciendo en la sanidad. Queremos que se implique la gente de la calle, los usuarios, no solo los trabajadores. Y bueno, pues intentamos que esto vaya para adelante. Nosotros hablamos desde el Hospital del Vidasoa. Los recortes se están notando, los notamos los trabajadores y los notáis los usuarios. Nos gustaría que nos apoyarais, que salierais a la calle y que, bueno, pues sentirnos apoyados. Somos pocos trabajadores porque es un hospital pequeño, pero pues lo estamos intentando. Los recortes son grandes.